Los convenios que se lograron establecer entre los estudiantes, el gobierno y la Federación de Microbuses de San Antonio les permitió a la gremial recibir una importante suma de dinero, con la cual se entregará el beneficio de los seguros obligatorios gratuitos para todas las máquinas de la Federación. Hoy día le estamos entregando a toda la locomoción colestía de la provincia de San Antonio, a todos, quiero decirle, para que haya una confianza en el presidente de la Federación de la Locomoción Colestía, de que hoy día le estoy entregando yo todos los seguros obligatorios de sus máquinas gratuitas a toda la gente, que nadie diga que va a pagar un costo, nada. Entonces quiero informarle a toda la provincia para que vean de que el presidente de la Federación se ha preocupado también de los empresarios de la locomoción colestía. Los seguros obligatorios automotrices se comenzarán a entregar a partir de hoy en la Federación, por lo que Hernández llamó a los presidentes de las líneas a acercarse hasta sus oficinas. Hoy día estamos entregándole los seguros a los presidentes de las líneas, a los representantes legales, en mi oficina, y hemos estado todos en conversaciones, lo único que yo le estoy pidiéndole a ellos es que se les haga el seguro de entrega a todos los empresarios, sin ningún costo que corresponde. Esa es la información que le tengo que dar porque la verdad las cosas, quiero ser bien transparentes, hoy día hemos logrado casi los 30 millones de pesos que estamos invirtiendo en los seguros obligatorios que costaron cada seguro 90 mil pesos, y es un trabajo que ha costado sacrificio, ya que por primera vez que lo estamos viendo aquí en la provincia de San Antonio.